Y es que está en realidad... Como todos los miércoles, Mariana Carvajal, en la inmensa minoría. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, me alegro. Mirá, hoy te traía un tema que desde el domingo está resonando y mucho, sobre todo en el ámbito periodístico, y tiene que ver con denuncias que salieron a la luz a partir de un hilo de Twitter que hizo el periodista de Clarín Alejandro Alfie, donde señaló una serie de hechos de acoso sexual que se los adjudicó al periodista Pedro Brieger, especializado en internacionales. Los testimonios, algunos con nombre y apellido, esos testimonios que él fue recabando a lo largo de varios meses que hizo esta investigación, según contó, y otros, alguna referencia, que daban cuenta de distintas situaciones, ¿no? Una secretaria de la Universidad de Belgrano, donde él daba clases, donde él termina yéndose, una alumna, una columnista de género en su programa de radio, colegas de otros medios que se lo habían cruzado en alguna cobertura, incluso fuera del país, con situaciones diversas. Algunas, la verdad, que uno quedó... Yo, de pronto, también trascendió que se sabía en el medio. Yo, sinceramente, no estaba enterada, no lo sabía. Y la última noticia que trascendió es que en C5N y en Radio 10, o sea, donde él trabajaba, le dijeron que se tome unas largas vacaciones y después verán. Ahora, a partir de esto, mucho revuelo, algunos de los nombres que aparecieron de quienes contaron, Agustina Kahnfer, por ejemplo, y en el día de ayer se sumó, en el día de hoy, creo que es Laura Di Marco, contando distintas situaciones, ¿no? Son más de cinco, seguramente, que nunca fueron a la justicia, ¿no? Y en esto a veces se dice, bueno, ¿por qué no denunciaron? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, hay muchas situaciones, creo que en este arco que se cuentan estos hechos que van de la década del 90 hasta hace uno o dos años, algunos años, el contexto cambió. Y muchas veces son episodios que a una le cuesta visualizarlos como acoso. A veces el costo de denunciarlos o de contarlo es más alto. Una misma los naturaliza. Y lo que sí me gustaría hacer, dos cosas contar en relación a esto. Por un lado, que Argentina en el año 2020 suscribió el convenio de la OIT contra la violencia laboral y el acoso, que es el convenio 190. Tiene marco constitucional porque es un tratado internacional, es el primero que la Organización Internacional del Trabajo aborda sobre esta temática. Y lo que es importante porque Argentina lo suscribió y debería aplicarse. No todos los jueces y las juezas, esto digo en el llegado del caso de qué es lo que se puede hacer frente a estas situaciones, ¿no? Primero, una recomendación siempre es, bueno, comentarle a un superior, algún, al empleador. A veces es difícil. Pero hay un marco legal para que estas situaciones, porque lo que dice el convenio, dice, bueno, cualquier comportamiento que es incompatible con la dignidad humana. Porque a veces uno dice, bueno, tiene que haber intencionalidad, tiene que ser esa conducta durante largos meses con la intención de causar un daño. Digo, el acoso. No hace falta. Con que un hecho se constituya y además afecte el ámbito laboral. Imaginate que, o sea, cualquiera de estas situaciones de acoso lo que afectan. Eso por un lado. A veces es difícil porque una no sabe a dónde ir, no hay protocolos, o los protocolos que hay que se han ido implementando en este último tiempo en los ámbitos laborales, a veces no se aplican también y a una la tildan de loca o de conflictiva. Qué exagerada. Sí, ¿no? Qué exagerada. No, pero bueno, él es así. Él es así. Claro, porque muchas veces es un comentario. Sí. Es un comentario, no es que, voy a decir algo por ahí desubicado, no es que pasás y te toca. Por ahí te dice algo y la verdad que ya, o sea, ya eso está mal. Te condiciona. Exactamente. Y entonces, y por ahí te lo dice adelante a otras personas que está totalmente naturalizado como decías vos. Y si vos decís algo, para vos tiene un costo muy alto y quedás como, bueno. Histérica. Qué loca. Qué exagerada, sí. Problemática. No es para tanto. Sí. Y eso es un punto, ¿no? Qué es lo que se puede hacer y la importancia de que los, quienes, digo, las autoridades, quienes estén atentos, los que escuchan, los que ven. Pero por el otro lado hay otro aspecto que no se pondera y no se tiene en cuenta, que es el costo en las carreras laborales de las mujeres que son acosadas. Porque, ¿qué ha sucedido? En muchas de estas mujeres que contaron de alguna u otra forma, pero en otras que conocemos, te vas del lugar muchas veces, te corres, dejas de estudiar eso que querías para no cruzártelo porque es más, sentís el costo de denunciar o de contar o de exhibir la situación como dice Vero, todo lo que te puede pasar y porque, bueno, por ahí no fue que te tocó o te abusó o te violó, ¿no? que son casos... No, ¿pero qué te hizo? Te preguntan. Te dicen, ¿pero qué te dijo? Bueno, claro. En el caso de, en este caso, ¿hay denuncias también? No, no hay denuncias penales en la justicia o en la justicia laboral, uno podría decir, son episodios que se fueron, digamos, recogiendo a partir del testimonio pero que nunca llegaron a denunciarse por estas situaciones, es un hecho puntual. No sé, y vos decís, ¿qué hago con esto? Y bueno, no me lo cruzo más. O fueron varios hechos y decidió la columnista de género dejar el puesto. Entonces, me parece que ahí hay algo que nunca se pone en juego y es porque el acosador es poderoso, va creciendo generalmente en su trabajo, ¿no? Y quien lo padece, bueno, te vas empequeñeciendo porque dejas de estudiar o dejaste esa carrera o dejaste esa especialidad. Hay algunas de las colegas que dijeron que dejaron la especialidad de internacionales, ¿no? Para no cruzárselo o porque era el tema de él y entonces se lo iban a tener que cruzar. Lo digo en el ámbito periodístico pero en cualquier ámbito. Académicas que han dejado carreras porque tenían un mentor o un docente que tenía este tipo de conductas y se minimiza mucho, se venía minimizando mucho porque bueno, fue un hecho. Esta cosa de cómo diferencio el lancero, el pajero ya con que genere un ámbito laboral de hostilidad ya se considera acoso. El punto es que hacemos con eso y no es la justicia solamente la que tiene que actuar, debería actuar el empleador. No es que tenemos no hay una figura penal del acoso en Argentina pero sí se puede ver como una injuria pero a veces en algunos casos las mujeres dicen bueno, me doy por despedida frente a esto y bueno, pero anda a hacer un juicio laboral, anda a cobrarlo y en el medio tu carrera también queda marcada porque queda marcada para otros empleadores. No, mira, esta denunció o esta hizo tal cosa. Traigo esto, Rey, porque me parece que es importante más allá del caso puntual que a muchos nos tiene así como conmocionados quienes lo sabían no les pareció sorprendente pero también todas las consecuencias que tiene y en la afectación en la salud mental porque también lo que significa ir a un ámbito que vos decís bueno, no puedo dejar el trabajo pero ¿qué significa encontrármelo de vuelta? ¿qué me va a pasar? Bueno, todo eso te afecta física y en términos de salud mental bueno, todo esto tiene que ver con el acoso laboral Mariana Carvajal en la inmensa minoría